Porque hay mucha gente que tú le preguntas y le dices, a ver, explícame, ¿por qué crees que está bien lo que propone López? No sé. No, pues no sé. Estos cuates le quieren literalmente cerrar el switch a nuestra democracia, no lo podemos permitir, entonces hay que salir a marchar este domingo, pero ese, diría yo, Tere, y así lo hemos manejado en Unidos, es solo el inicio de la defensa de nuestras instituciones. No es como que ya fui, ya marché y ya me regreso a mi casa con la conciencia tranquila. No, porque esto va de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sí te quiero decir que allá hay algo personal, porque el odio que le tiene el presidente a Lorenzo Córdoba es algo... Pero si ya se va Lorenzo, Tere. Ya se van cuatro. Ahora, ¿con quién se va a pelear? Que lo que vamos a defender es no solamente la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la autonomía de la sociedad, de toda la ciudadanía. Claro que todos los que me insultan en Twitter me decían, ay, no se hagan, a ustedes también les van a dar su torta, les van a dar su boing de fresa. Bienvenido quien nos lo quiera regalar, pero bienvenido. Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de Valle de Lágrimas. ¿Por qué se llama Valle de Lágrimas? Porque cambiamos lágrimas por información. Y hoy vamos a tener mucha información. Tengo grandes invitados para que nos cuenten qué va a pasar el próximo domingo 13 de noviembre. En esa marcha que todos los que creemos en la democracia, en las instituciones, en la autonomía de las instituciones, en los contrapesos, pues tenemos que acudir para defender estas instituciones. Y de quién estamos hablando, del INE, del Instituto Nacional Electoral. Así que, bueno, los que estén a favor, escriban. Los que no crean lo que estamos diciendo, escuchen. Y también escríbanos. Aquí se recibe de todo, mentadas, saludos, besitos, lo que quieran. Y ahora sí presento a mis invitados. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Claudio X. González. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bien, Tere, muchísimas gracias por eso. Ya sé que vienes aquí con un tal Alasraqui. Sí lo conoces, ¿verdad? Lo conozco ya de tiempo atrás, sí. Sí, sí. Es una persona difícil, un poco extraña, ¿verdad? Pero, pues, lo soportamos aquí en su casa. No, hombre, es el muy querido, muy querido en todos lados, Carlos. Sí. Por supuesto. Y muy querido amigo. No, qué bueno. Como tú eres muy querida también. Muchas gracias, Claudio. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Encantado. Está también con nosotras Alejandra Latapí, ex consejera del Instituto Electoral del... Bueno, de... Del IFE. Del IFE. Del IFE. Del Instituto Federal Electoral. Así es que ahora ya con tanto nombre. Y ya ven qué hora que le quieren poner la C al final. Bueno, ahorita hablamos de eso. Y aquí está un amigo que quiero mucho, Amado Avendaño, compañero de muchas loqueras, de muchas luchas, siempre buscando, pues, tener una voz libre. Muchas gracias, querida Tere. Gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? Me da de veras mucho, mucho gusto que estés aquí. Gracias, Tere. Ustedes también, pero... Lo queo tantito más. Se ve que hay favorito en la mesa. Se ve que hay favorito. Sí, es el favorito del profesor. A ver, Claudio, cuéntanos. ¿Por qué nace UNE, Unidos, Unidas, Unides, como le dicen algunos? ¿Qué es eso? Cuéntanos. Mira, Tere, Unidos es un esfuerzo convocado por seis organizaciones de la sociedad civil que hemos estado muy activas estos últimos años en la defensa, como tú decías, de nuestra democracia, de la libertad, de nuestras instituciones. De tener un mejor gobierno para las mexicanas y los mexicanos. Y que nos fuimos dando cuenta en el tiempo, oye, estamos muy activos, cada quien de manera distinta, pero finalmente con objetivos comunes. ¿Por qué no pensamos en la posibilidad de charlar, de ver si podemos ponernos de acuerdo en una serie de objetivos comunes para trabajar en ellos y tener más músculo ciudadano? Más organización y, de alguna manera, más dinamismo y más capacidad de influir sobre los asuntos públicos, ¿no? Entonces, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, UNE, Unidos por México. Seis. Sí, me está tratando mencionar a Sociedad Civil México, que son los campeones de los debates en Twitter, de los spaces en México, que lo han hecho muy bien. Y pensamos, oye, nos podemos dar por lo menos cinco objetivos en común y, además, utilizar que somos complementarios, ¿no? Y mandar también un mensaje al resto de la ciudadanía y también a los partidos políticos de que nosotros creemos que la unidad es el camino, Tere. No la división, no la polarización, no la separación. Los problemas de México son muy complejos y solo si nos sumamos y nos unimos, por eso nos pusimos ese nombre, Unidos con la Arroba, es que podemos solventar esos problemas. Pero, a ver, Claudio, digamos que nace Unidos después de esta crisis por la que está atravesando la alianza, ¿tú dirías que coyunturalmente coincide esto? Fíjate que nosotros veníamos trabajando, y Jana y mi querido Amado son testigos de ello, veníamos trabajando de meses atrás nosotros en este cometido. Nos dimos cinco objetivos fundamentales, ¿no? Más organización y participación ciudadana. Nosotros creemos que es la hora del ciudadano y que no vamos a tener buen gobierno hasta que verdaderamente se lo exijamos los ciudadanos a los gobiernos. Ese es uno. Nos pusimos también como un propósito fundamental el promover y defender el voto como un instrumento fundamental de la ciudadanía para poder lograr alternancia, ¿no? Los gobiernos que cumplan se quedan, los gobiernos que fallan se van. Defender al árbitro, defender al Instituto Nacional Electoral, porque si no logramos eso, pues entonces tenemos una batalla perdida y nuestra democracia y nuestra libertad quedan en segundo plano. Nos propusimos también ser muy propositivos, no nada más críticos y exigentes, que eso ya lo veníamos siendo, sino invitar a toda la ciudadanía a construir una propuesta ciudadana. No esperar a que los partidos Tere nos digan qué proponen en sus plataformas, sino los ciudadanos decir qué queremos en materia de educación, de salud, de empleo, de seguridad, de medio ambiente, de igualdad sustantiva para las mujeres, en fin. Y finalmente haciendo un llamado a un nuevo acuerdo ciudadano político para enfrentar al mal gobierno de Morena, porque estamos espantados por la regresión y la destrucción que ha generado este gobierno y creemos que la unidad ciudadana y de los partidos opositores es el camino para lograr la alternancia. A ver, yo voy a ser el abogado del diablo, Alejandra, yo creo que ya en este momento no tenemos democracia, o sea, no se puede estar medio embarazado, ¿verdad? O sea, o estás embarazada o no lo estás. Y yo creo que con el gobierno autoritario, que todas las instituciones que toca destruye, con esa polarización, Claudio ha sido, bueno, este es de los favoritos del profesor. Profesor, conservadores, neoliberales, los periodistas que estamos en contra, chayoteros, en fin. Lo que estamos viendo es que la democracia pues ya no es híbrida, ya no es de que pues tantito democracia y tantito autoritarismo. Yo creo que estamos francamente en una crisis democrática. Pero hay otra que me preocupa tanto como la de la que hablamos, que es no hay ciudadanía. Tenemos lo que los politólogos conocen como una ciudadanía de baja intensidad. Entonces, el llamado que hacen ustedes, que hace Claudio, que hace Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo, o en fin, y muchas personalidades, no quiero mencionar algunos porque ahí están muchos. ¿Cómo hacemos para que esta ciudadanía se dé cuenta de lo que está en juego? Sí, Tere, coincido contigo. No es solamente esta amenaza a las instituciones del sistema electoral, que si quieres luego entramos a más detalle, sino lo que vamos viviendo, cómo se va demeritando la calidad de la convivencia democrática, cómo esta desconfianza y esta animadversión entre ciudadanas y ciudadanos llega a unas agresiones escritas, verbales, y en ocasiones pasa a situaciones más difíciles, sobre todo en este marco de violencia en el que vive el país. Pero también hemos visto, y estamos convencidas en Unidas, porque tienen la roba para que cada quien hable de nuestra organización como mejor se sienta, en Unidas estamos convencidas que también hay una gran oportunidad, una gran oportunidad de volver a reunirnos, de encontrar cuáles son los temas en los que no hay diferencia, como es la defensa de la democracia, y también en este momento para decirles con toda claridad a los partidos políticos. Les estamos regalando una oportunidad para que recupere nuestra confianza, porque realmente en los últimos tiempos sí hemos visto que hay pronunciamientos, que hay compromisos, y a la mera hora, pues en una medio que sí estoy, medio que no estoy, este es el momento en que los partidos políticos vuelvan a ser nuestros representantes, vuelvan a votar conforme a lo que les estamos diciendo en las calles, en las cartas que les mandamos, cómo nos pronunciamos en espacios como en el que tú en este momento generosamente nos abres. Por favor, yo, yo, aunque ustedes no sepan, yo soy parte de ustedes. No, por supuesto, porque esta organización, y en este momento para la marcha, es una invitación, estas seis organizaciones solo somos semilla, no tenemos por nosotros, o sea, no tenemos ni los recursos, ni la posibilidad de... Pero cómo no tienen unos acarreados que lleven al Zócalo. No, te voy a contar. Es que fíjate que el otro día te estaba yo yendo, Claudio, con el querido Joaquín López Dóriga, entonces ahora tengo programa, pero luego lo grabo para ver ahí qué onda, estar ahí de metiche, y en eso oigo la entrevista que le estaba haciendo Joaquín a Claudio y le decía, no, 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 pero no vayan al Monumento a la Revolución, vayan al Zócalo. Yo decía, pues que nos ayude, que ayude, eso se trata. Porque de dónde sacamos para tanto acarreado, que es como llena el Zócalo, el señor López Obrador, unos camioncitos, este, claro que todos los que me insultan en Twitter me decían, ay, no se hagan, a ustedes también les van a dar su torta, les van a dar su boing de fresa. Bienvenido quien nos lo quiera regalar, pero bienvenido, porque sí te quiero contar que esta experiencia, además de los últimos días. Ya saben, es tortas ahí. Tortas, recibimos lo que nos quieran llevar, por supuesto. Mira, estos últimos días, la verdad es que a mí me ha parecido también, frente a la gravedad de lo que estamos viviendo, que es gravísimo y luego lo platicamos, también ha sido sorprendente y muy emocionante la reacción. Salimos desde Unidas a convocar a una marcha. Se empiezan a sumar las posibilidades, pero nosotros dijimos, bueno, nosotros podemos organizar una marcha en la Ciudad de México. Bueno, desde los estados empezaron a preguntar. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues, orgánícense. Y ha sido impresionante, no solamente, nosotros dijimos una marcha, salió quien dijo, ponte un listón rosa. Y acá lo traemos, el mío está de cabeza, pero sí, de todas maneras, es como yo, ¿verdad? Cantidad de iniciativas, vístete de rosa, pronúnciate en las redes, sube un video. Entonces, hay interés de la ciudadanía por participar. Se están organizando y al momento, hoy en la mañana, llevábamos 24 ciudades, 35 organizaciones de la sociedad civil que se vuelven también convocantes. Entonces, ¿sabes qué? Pues, no necesitamos y no tenemos una oficina dentro de nuestras organizaciones. Dentro de palacios. No, no tenemos una organización que nos acarrea a las personas que nos consigan. Es más que no me conviene. Pero muy animoso usted. No, eso sí, eso sí. Bueno, y siquiera trabajan todo el día. El otro señor nomás es la mañanera y luego, ay, la meme. Bueno, a ver, mi querido amado, ¿cómo van los medios? Cuéntame. Yo los he visto muy activos, sí he visto mucho interés, tienen ustedes un gran poder de convocatoria. Cuéntame un poco tu lectura de los medios. Mira, yo creo que en realidad no es que tengamos un gran poder de convocatoria, es que creo que la semana pasada lo que hicimos en conjunto como organizaciones fue detonar una necesidad que teníamos todos. En este sexenio, en estos últimos años, en realidad no se ha convocado a algo que nos junte a todos, que nos una a todos. Y esta es la gran preocupación que tenemos todos. Es la pérdida de nuestra columna vertebral que podría ser el INE. Y tú decías hace un momento, ¿qué pasó con la sociedad civil? En nuestra sociedad civil de bajo impacto. Y creo que una de las cosas que pasó es que, fíjate, desde el 68, cómo se vino luchando por la democracia y las libertades en este país, y de pronto se consolidó en los últimos años a partir de las reformas democráticas, la del 96, la alternancia. La sociedad civil dijo, ya llegamos, ya la libramos, ya somos democráticos, y la mitad de la sociedad civil se fue a chambear al gobierno y la otra mitad a su casa, a tirarse a la máquina y decir, ya lo logramos. Y esto ha tenido un costo. Los últimos 20 años se ha ido creciendo el huevo de la serpiente hasta haberse amenazado tantos años por un autoritarismo que pretende acabar con las instituciones de la democracia, porque no le gusta que se cuestionen y porque quiere perpetuar. Déjate tú que se perpetúe él. Quiere perpetuar este modelo de gobierno en el que él pueda tener influencia en algún momento. Híjole, amado, pero a ver, Claudio, yo fíjate que ahora sí no voy a estar de acuerdo contigo. Ahora sí, como dice el presidente, con todo respeto no voy a estar de acuerdo contigo. Porque yo siento, Claudio, que sí hay un problema interconstruido en nuestra sociedad que tiene que ver con esta ciudadanía de baja intensidad. Uno es la pobreza. Cuando tú el 90% de tu vida la tienes que salir a comer, pues está muy difícil que tengas luchas ideológicas o grandes aspiraciones para cambiar al mundo. Lo que necesitas es tener comida tres veces al día. Y creo que este problema de la pobreza que es tan importante en México y este problema durísimo también de la desigualdad, pues no lo hemos podido, la democracia, digamos, con todo y lo que es, como dijo Winston Churchill, a lo mejor es el mejor de lo peor de todos los sistemas. ¿Qué podemos hacer para eso? Porque en el fondo de eso se trata. ¿Cómo convencer a una mayoría que lo único que quiere es comer tres veces al día, que sus hijos tengan medicamentos, que en el Issste o en el IMSS o donde ellos tengan alguna atención médica puedan realmente ser curados? ¿Cómo luchamos contra eso? Porque si contra eso no luchamos, creo que va a ser muy difícil que tengamos una ciudadanía más participativa. Y López Obrador lo sabe. Y Medra con eso. Absolutamente. No, estoy de acuerdo contigo, Tere. Esos son problemas muy serios que tiene nuestro país y que tenemos que abordar y son temas de fondo. La pobreza, la desigualdad, la falta de movilidad social, la corrupción, la inseguridad, en fin. Nunca peor que ahora. Nunca peor que ahora. No, estamos, y sobre todo, mucho peor que hace cuatro años. Es decir, hemos ido de mal en peor. Pero no hay que dejar de ver también, Tere, que a lo largo del tiempo también se ha ido creando una amplia clase media en nuestro país y que esa clase media ahora hay una oportunidad. Lo decía Amado. Las crisis representan también oportunidades, Tere. Y en mi opinión, ese es el momento en que nos tenemos que activar y tenemos que salir todos a la calle. No podemos no defender al Instituto Nacional Electoral, a nuestra democracia, a nuestras libertades. Es decir, si no salimos a defender, Tere, eso, entonces nos vamos a quedar con las ganas. No, es que esto nos lleva directo a una dictadura. Eso es lo que yo comentaba ayer en una plática con compañeros periodistas. Es que el siguiente paso de esto, ya la democracia está moribunda, ¿sí? Y el siguiente paso es que estemos ya con los militares en la calle, que ya los vamos a tener. Ya los tenemos. Con la desaparición de los órganos autónomos. No existe Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con la ahora decisión, voluntad de destruir al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué nos queda, Alejandra? Mira, Tere, coincido con lo que dices y sí reconocer el tema de los pendientes y la deuda histórica, que no solo no se ha resuelto, como decía Claudio, sino que ha crecido en estos últimos años. Pero en este momento tenemos que entender que el piso para que podamos demandar participar todos en esas decisiones depende de un sistema democrático. Y ese sistema democrático depende del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación. Entonces, sin estas dos instituciones que permiten esa plataforma de lanzamiento para que estas causas y todos los temas que nos preocupen se discutan entre varias voces, el riesgo de perder ese piso es que las decisiones que nos afectan a todos empiecen a ser tomadas por un solo grupo, por una sola visión, por una sola voz. Y entonces, esa pobreza que vemos ahora, el hambre, el desabasto, el sistema educativo que también está muy debilitado. En fin, todo, bueno, el control de los órganos de seguridad en el país, la salud, o sea, vamos y la lista va creciendo. Pero si se destruye esa plataforma, que es lo que pretende esta reforma, que es cancelar el acceso a la alternancia, a que haya voces que representen a la multiplicidad y a la pluralidad que somos, nos lleva a los ejemplos que hemos visto, no solamente recientemente en América Latina, sino históricamente. Un solo grupo toma las decisiones y entonces, frente al silencio de las mayorías y frente a la no organización y no ponerse de acuerdo de los partidos políticos de oposición, esa sola voz toma las decisiones, quiebra a los países, el hambre que estamos viendo en otras regiones, el enfrentamiento entre hermanas y hermanos. Ese es el futuro y el destino al que tendría nuestro país después de los 30 años que llevamos nosotros, que estuvimos marchando desde cuantos años para la construcción de este sistema democrático. No solamente sería regresarnos a los 70, sino a un destino como lo estamos viendo en otros países en este momento. Pues sí, para decirlo claro, digo, vean Venezuela. Claro, Cuba, Nicaragua. Bueno, Cuba 60 años en eso, Venezuela más de 20 años y así fue, no crean que fue de un jalón, fue poco a poquito, se va elevando la temperatura, no te das cuenta y vas perdiendo tus derechos humanos, civiles, políticos, porque también tenemos derechos políticos y sociales. Pero, a ver, Amado, ¿cómo podemos los ciudadanos, los que de veras creemos que somos ciudadanos, no pueblo, perdónenme, pero hay una diferencia que tiene que ver con la conciencia de tu compromiso personal para poder incidir en el cambio? ¿Cómo podemos los ciudadanos integrarnos a ustedes, trabajar con ustedes, ayudar en esto? ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que la labor de quienes, como tú o como yo, estamos en espacios de difusión es contribuir a la creación de ciudadanía. Y la ciudadanía, como tú bien dices, no es solo nomás ser habitante, estar ahí, ¿no? El ciudadano se tiene que informar, tiene que generar conciencia, organizarse, participar y asumir la responsabilidad de ser ciudadano. ¿Por qué? Porque la democracia tiene mucho más que ver que con que ir a votar o tener una credencial de elector. Es mucho más que eso. Es acceder a escuelas de calidad, a tener servicios de salud de buen nivel. O sea, una democracia no se concibe sin libertades y sin que hayan oportunidades para todos. Es que la democracia es muchísimo más amplia. Pero es muy caro, es muy caro, amado. Las dictaduras son más baratas. Es más, no son más caras las dictaduras. Sí, como, perdóname, no, es mucho más barato. Pregúntale a Cuba, Nicaragua y a Venezuela cuánto les ha costado vivir en un régimen que no es democrático. Pero pues no tienen sueldos altos, todo es abajo de la mesa. ¿Cómo me dices eso, mi querido amado? Mira, en México la democracia es cara en comparación con qué? Eso es lo que escuchaba decir a Ciro Murayema. ¿Con qué comparamos que es cara la democracia? Imagínate que de la noche a la mañana empiezan otra vez a votar los muertos. Sí, claro, de eso se trata. Que tus datos, de tus datos, los vuelva a manejar gobernación, tus datos personales los vuelva a tener gobernación y no el INE. En estas circunstancias, no digo que más adelante puedas llegar a tener un sistema de datos confiable en otro organismo que no sea el INE. Pero hoy por hoy, imagínate, todas las prácticas setenteras de los procesos democráticos en donde en la democracia lo sano es que el proceso sea certero, que tenga certidumbre el proceso y el resultado una incertidumbre. Antes era justamente al contrario. Ya sabíamos todos quién iba a ganar. Fíjense qué curioso, porque todos estos candados que tiene la ley electoral, el desarrollo del proceso electoral, y tú lo debes de saber muchísimo mejor que yo, son candados que se pusieron gracias a la oposición de la que formaba parte el señor López Obrador. Entonces, sí, tenemos una democracia que a lo mejor podría reducirse el costo, pero no mucho, no mucho, porque el trabajo, imagínense, poner mesas, cuántas, 142 mil, 140 mil, más o menos, organizar a ciudadanos. Porque aquí, si ustedes seguramente lo saben, los que están en las mesas electorales somos nosotros, nosotros, sí, el papel, la tinta, en fin, yo entrevisté la semana pasada a José Waldenberg y realmente fue una entrevista que no tuvo desperdicio, Claudio, porque estuvimos realmente yendo al... Pepe fue muy generoso y nos dio tiempo para poder entender bien todo lo que hace el INE. Pero hay un resentimiento, Claudio, un resentimiento terrible que ha sido exacerbado por Morena y por el presidente. Y todo lo que atinan a decir es, es que ve lo que gana Lorenzo Córdoba, es que nos cuesta mucho dinero. Yo no voy a patrocinar una vida de lujos que llevan a estos señores. Háblame de esto, por favor, Claudio. Fíjate que eso es un gran engaño. Mira, Tere, son pésimos para gobernar, pero buenos para comunicar y engañar y mentir. La verdad hay que reconocer que en eso parten plaza. Y fíjate, ahora se anuncia que pretenden un recorte de 4.500 millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral, que es una proporción muy elevada del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Es decir, te pone a pensar si realmente le deja funcionalidad y operatividad al instituto y si podría de alguna manera organizar las elecciones como nos hemos acostumbrado. Pero fíjate, Tere, resulta que los proyectos estos faraónicos del presidente, que no tienen ni pies ni cabeza, que van muy atrasados, y además están saliendo en un sobrecosto que ya se estima en 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos. Es decir, ese sobrecosto de los proyectos es 100 veces mayor, Tere, 100 veces mayor que lo que le quieren recortar al Instituto Nacional Electoral. Es decir, están derrochando el dinero de los mexicanos en estos proyectos absurdos y le van y le recortan 4.500 millones de pesos y se quejan del salario de los consejeros. Tere, es una equivocación. Por otro lado, fíjate, en este mismo presupuesto, en donde le quieren recortar 4.500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, quieren tomar deuda para México en un billón 100 mil millones. Un billón 100 mil millones. Eso es 200 veces lo que le están recortando al INE y quieren endeudar, no nada más a nuestra generación, sino a generaciones futuras. ¿Para qué? Pues para las dádivas clientelares y para los proyectos estos absurdos que trae el presidente. Para los procesos electorales. Y también, claro, para tener dinero para movilizar a la gente. El año entrante, ahí está el Estado de México, Coahuila, y ellos sí llenan el Zócalo de todos los lugares. Entonces, te estás hablando, Tere, de proporciones así mastodónticas y de recorte al INE mucho más pequeño, pero que lo lastima y lo deja en una situación muy vulnerable. Entonces, la verdad es que son unos cínicos completos. Esto se trata de una toma de poder. Esto se trata de terminar con la democracia como la conocemos, de afectar nuestras libertades. Y tú decías, bueno, ¿y cómo nos activamos? Bueno, por eso, entre muchos otros, Tere, hemos convocado esta marcha del domingo próximo a las 10 y media, a partir del Ángel de la Independencia. Yo creo que va a haber una muy buena respuesta de la gente, porque la gente entiende que aquí nos estamos jugando el todo por el todo. Porque si perdemos esta batalla, entonces nos va a costar mucho más trabajo ganarlas en el futuro. Ya lo comentó Hanna con mucha claridad. Para resolver nuestros grandes problemas, necesitamos tener una base democrática, una base plural, una base de exigencia. Estos cuates le quieren literalmente cerrar el switch a nuestra democracia. No lo podemos permitir. Entonces, hay que salir a marchar este domingo. Pero ese, diría yo, Tere, y así lo hemos manejado en Unidos, es solo el inicio de la defensa de nuestras instituciones. No es como que ya fui, ya marché, y ya me regreso a mi casa con la conciencia tranquila. No, porque esto va de nuestros hijos y de nuestros nietos, y tenemos que seguir defendiendo a las instituciones. Como dijo Amado muy bien, nos hemos dormido y la democracia, y esto lo dicen todos los que le saben al tema, la tienes que defender siempre. En el momento en que tú dejas defender la democracia, estás en riesgo de perderla. Yo no creo, a diferencia de lo que tú comentaste hace un ratito, Tere, que ya se acabó la democracia en México, pero sí está amenazada. Y es ahorita que tenemos que responder. Para salvar a nuestra democracia. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de salvarla, pero justito a tiempo. Y este domingo es una llamada de atención, es un despertador para todos los mexicanos y las mexicanas. Yo espero, de veras, que tengas toda la razón, pero sí han sucedido verdaderas tragedias para la democracia en México ya. Una, la militarización del país, que a mí, bueno, es algo... Yo soy hija de un exiliado de una dictadura militar venezolano. Mi papá era venezolano y sé muy bien lo que es vivir eso. O sea, yo nací aquí en el exilio de mi papá y después regresamos y sé muy bien lo que es vivir una dictadura pseudo-militar, digamos. Y eso es lo que se avecina en México. Por otro lado, lo que tú decías, Claudio, tienes una razón absoluta en el dispendio. Pero, fíjate, nomás recordemos un dato, la famosa Dos Bocas, que no han refinado, pero ni un litro de gasolina... Pero agua sí, agua bastante. Sí, cómo no. Se han refinado mucha agua. Fíjate, el presupuesto inicial eran 8 mil millones de dólares. Acuérdense que hubo una licitación y dijeron que no, que la iban a hacer ellos, porque aquí era más barato. Ahorita ya van en 20 mil millones de dólares. No les estoy hablando de pesos, de dólares. Pero ellos se despachan con la cuchara grande y navegan con la bandera, Alejandra o Hanna, como ya vi que te dicen, con la bandera de nosotros no somos corruptos. Y yo creo que la corrupción ha llegado a niveles inimaginables. Pues sí, Tere, porque no solamente es el ser corrupto, sino también el ser corruptor. Y creo que aquí estamos viendo los dos fenómenos que van emparejazos. Desde la existencia del IFE y hoy del INE, siempre hay programas para evitar la compra y la coacción del voto. Bueno, pues hoy la compra y la coacción del voto no solamente se ha visto en las urnas, perdón, en los procesos electorales, sino lo acabamos de ver en la compra y la coacción del voto, de los votos en el Congreso de la Unión. O sea, por la vía de la compra, del ofrecimiento de candidaturas, del ofrecimiento de otras carreras políticas, ya vimos que algunos legisladores aceptaron ser comprados y de la coacción del voto. Entonces, hay que decirlo claramente, no solamente es la corrupción en el ejercicio del gasto público, sino el estar corrompiendo a otras fuerzas políticas y sociales. Y nada más pondría en proporción que el INE, el presupuesto que mandó, corresponde a 20 centavos de cada 100 pesos del presupuesto del país. Pero yo siento que con este dato que daba Claudio, que es gravísimo, del recorte de los 4.500 millones de pesos para el presupuesto 2023, está ya dictada la sentencia de muerte. O sea, ¿cómo le hacemos para cambiar eso? Hay cuatro momentos que creo que es lo importantísimo que le quede claro a la ciudadanía, porque este es un paquete que estamos defendiendo. Lo que estamos defendiendo es que no haya una reforma constitucional, que eso sería la muerte, el harakiri. La segunda es que no hayan reformas a las leyes secundarias como lo hicieron con la Guardia Nacional para torcer la ley. En ese caso hay un apartado, una flechita que dice no hay que dejar suelta a la Suprema Corte que le está validando cualquier inconstitucionalidad al presidente. A la Suprema Corte no le hemos presionado ni con el pétalo de una rosa y parece que ellos se sienten muy cómodos decidiendo en favor del presidente. Ya tiene cuatro. Ya tiene cuatro. Con cuatro ya no puedes sacar mayoría. Pero mira, Tere, estamos duro y duro sobre los diputados, sobre los senadores y a los ministros de la Corte. Nunca los tocamos. El tercero es justamente, como tú decías, que no le bajen el presupuesto. Y ahí también tiene que ver la Corte porque para el presupuesto de este año también la Suprema Corte sacó, le revirtió la decisión al Congreso del recorte presupuestal del año pasado y les instruyó a que se lo devolvieran o que lo justificaran y no hicieron ni una cosa ni la otra. Este año tienen la obligación de justificar, pero ya hay un antecedente en la Suprema Corte. Y la otra que es fundamental es el nombramiento de los consejeros del INE que van a sustituir entre ellos al consejero presidente. Es que fíjate, todo el odio personal, porque yo soy psicóloga y no me quiero aventar una interpretación ahí medio tipo chafa, pero sí te quiero decir que allá hay algo personal porque el odio que le tiene el presidente a Lorenzo Córdoba es algo... Pero si ya se va Lorenzo. Ya se van cuatro. Ahora con quién se va a pelear, ¿no? Sí, porque Ciro también ya se va, que también era otro candidato. Déjame hacer un paréntesis nomás para que vean la locura que está proponiendo. Está proponiendo que vayan 60 personas a hacer campaña en todo el país para ser candidatos a consejeros del INE y otros 30 para el Tribunal Electoral a hacer 90 personas en campaña en todo el país. ¿Quién va a pagar esas campañas? ¿Quién las va a pagar? ¿El gobierno, los partidos o el crimen organizado? ¿A quién le van a...? Suponiendo que fuera real esto. Bueno, ¿quién va a organizar esas elecciones? ¿El INE en quien no confían o ellos mismos? O sea, no tiene pies ni cabeza en absoluto. Es que se trata de que ganen sus candidatos de él. Pero todos son suyos. Es que todos son suyos. Sí, pero además te voy a decir otra cosa. Ser consejera no es... Enchílame la otra. Es como querer... Es especialista. Es como querer decir... ¿Quiénes quieres que vayan a la Selección Nacional al Mundial de Qatar? No, te la voy a poner... Elijamos a la Selección Nacional, no para ir a... No, pero te la voy a poner peor. ¿Quién me podrá operar del apéndice? A ver, vamos a hacer una encuesta. A ver, ¿quién me quiere operar aquí, muchachos? ¿Por qué van a despreciar al pueblo? Es eso. Ahora, hay otro tema, Claudio, que está muy mal, lo hemos explicado mal todos, y es lo de los plurinominales. Porque a mí lo que me explicaba Waldenberg es que yo le decía, a ver, ¿cómo se van a quitar los plurinominales? Si lo que va a pasar ahí es que va a haber una sobrerepresentación del partido mayoritario. Y me decía, es que no se van a quitar los plurinominales, es que todos van a ser plurinominales. Hoy el presidente dijo lo contrario, ¿eh? Sí, porque no le entiende, pero es porque no le entiende. A ver, atención, por favor. Si, señores Bots y Chairos, con mucho cariño les mando este mensaje, ¿sí? Atención. A ver, cuando dice el presidente que los plurinominales se van a acabar, pobrecito, pero no ha leído ni lo que le escribieron, porque no entiende. Explícanos, Jana. Mira, lo que no hay es la proporcionalidad de los plurinominales, que ahí hay una confusión de términos y es un tema muy técnico. Lo que está desapareciendo son los 300 distritos en que está dividido el país. Sí, distritos electorales. Los distritos electorales y las circunscripciones plurinominales, que hasta la fecha son cinco. Lo que propone la iniciativa es que en cada estado haya una lista. En esa lista, cada partido, de acuerdo a sus propias reglas, va a ser una lista. Y respecto a la cantidad de votos que obtenga ese partido, no ese candidato o esa candidata, no se va a votar por personas, se va a votar por partidos. Entonces, habrá que ponerle otro nombre a ese tipo de elección, porque si bien estamos acostumbrados que los pluris van en listas, pues es que aquí son unas listas cerradas en donde no sabemos o no sabemos si vamos a saber cuáles son los nombres y en qué orden vienen para saber cómo van a llegar. Es que va a ser puro pedazo. Entonces, no va a haber un contacto. Es que va a ser puro pedazo. Es que no vas a saber quién es tu diputado y a quién reclamar. Pues no, porque no va a haber campaña, porque no va a ser por tu distrito, va a ser por tu estado. Exacto. Entonces, esa relación que con el tiempo se ha ido incrementando, en donde los diputados y las diputadas tienen sus oficinas de gestión, regresan a trabajar en su distrito. La gente les exige, ya para qué nada más va a ser en él. Entonces, hay muchísimos mitos también o muchas verdades a medias en lo que se ofrece y en lo que se propone. A ver, otra cosa muy importante, Claudio, que lo tocaba Amado hace un ratito. Según esto, el Registro Federal de Electores, a mí me tocó, soy tantito mayor que ustedes, pero poca cosa, como seis meses, a mí me tocó cuando el registro dependía de gobernación. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, la primera credencial de elector que yo tuve estaba firmada por Choyfet. Sí. O sea, era un cartoncito. Sí, fíjense, una cartonita verde. No, ya las plásticas, dices tú. Sí, había plásticas. Habían dos que no traían fotos. Sí, pero bueno, digamos que desde el año 1996 se logra la autonomía del Instituto Federal Electoral en aquel momento. Pero a ver, Claudio, ¿cómo es esto de que el Registro Federal de Electores va a depender otra vez del gobierno? Lo que decía Amado, van a votar los muertos. ¿Cómo ves esto? Me parece de lo más grave. De lo más grave. A ver, habemos algunos aquí que todavía vivimos lo que se llamaban las elecciones de Estado, ¿no? Claro. Elecciones que de alguna manera ya estaban cantadas. Creo que fue, no sé si fue José López Portillo y Miguel de la Madrid que no tuvo... López Portillo. López Portillo. No hubo contrincante porque pues ya todo estaba decidido. Bueno, el presidente nos quiere llevar de regreso ahí y nos quiere llevar Tere de regreso ahí porque él se formó en esa cultura política. Él era prista en ese momento, prista en Tabasco y él quería ser candidato y presidente de su partido en Tabasco y como no le salieron las cosas con el tiempo, se salió del partido. Pero él nos quiere regresar a esa cultura de los años 70's en donde gobernación organizaba las elecciones y no había ninguna posibilidad de que la oposición ganara. Ahora, él, su uniobsesión, tiene muchas obsesiones. Tú como psicóloga sabes mejor de eso. Tú eres una de ellas, Claudio. Sí, pero te voy a decir que tiene una... Cuídate como Lorenzo Córdoba. Pero te voy a decir por qué somos de alguna manera... Carlos también a la parte. ...pertenecemos de repente en su narrativa. Yo creo que es porque nos interponemos entre él y el fin que él quiere tener, que es el dominio total. Y esto va a detener el dominio total. Arruinar al Instituto Nacional Electoral, regresar toda la información a la Secretaría de Gobernación, que organice el gobierno en las elecciones, porque entonces ya asegura el dominio. Quienes de alguna manera estamos en desacuerdo con eso, como Hanna, como Amado, como tú, Tere, como yo, somos enemigos en automático de un hombre que, la verdad lo voy a decir tal cual, está enfermo de poder. Y lo único que quiere es concentrar y concentrar y concentrar poder y dominio. Y esto va de eso. Y sus decisiones, por lo general, tienen que ver con eso. Eso es lo que dirige su actuar. La militarización responde a esa lógica. Los apoyos clientelares responden a esa lógica. Las obras estas que no le sirven a nadie, pero le sirven a él para presumir que está haciendo cosas. Va de eso. El haber adelantado la sucesión presidencial tanto como la adelantó y el estarle permitiendo a por lo menos tres de esos, pues ya no les podemos decir precandidatos, candidatos a la presidencia de la República, estar gastando millonadas, Tere, pero millonadas en toda la República de una manera absolutamente inconstitucional e ilegal. Todo va en su ánimo de concentrar y de tener el poder. Y esto de mí me va en la lógica de concentrar el poder. Lo mismo lo de la credencial. Él quiere tu información aquí, para él. ¿Para qué? Para su poder, para esta obsesión. Entonces, no se lo podemos permitir. Tere, nos tenemos que levantar los ciudadanos. Tenemos que marchar. Nosotros no vamos a jugar como ellos juegan. Por la bien constitucional, ilegal, polarizante, divisora, calumniosa. Está enojadísimo el presidente con la marcha, pero enojadísimo al grado de que no deja de agraviar a todo mundo. No podemos permitir esto, Tere, y no podemos pensar que es demasiado tarde para defender nuestra democracia. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Estamos en tiempo de defender al INE, de defender a nuestra democracia. Alguna afectación va a haber, pero hay que salvarlo en lo fundamental, Tere, para poder lograr tener alternancia en este país y elecciones libres en Estado de México, en Coahuila y en el 24, porque nos vienen unas citas ciudadanas tremendas. Entonces, repito, yo siento que no estamos, sí está muy dura la cosa, pero estamos a tiempo de actuar y hay que empezar este domingo. Bueno, y te voy a decir una cosa. Si no empezamos en algún momento duro, difícil, imposible, como sea, pues luego no nos quejemos, que cada quien asuma su responsabilidad, porque si volteamos para otro lado, no oímos lo que está pasando y no queremos entender, porque hay mucha gente que tú le preguntas y le dices, a ver, explícame, ¿por qué crees que está bien lo que propone López? No sé. No, pues no sé. Pero oye, entonces, pues es que dijo y pues sí ganan mucho. Eso es todo. No pasa de eso. O sea, no pasa de eso. Bueno, los demagogos son muy buenos para él. Sí, pero te voy a decir otra cosa. También creo que nosotros nos ha fallado mucho no hacer pedagogía, no explicar en su lenguaje, en sus términos. Cosas muy básicas, Tere, cosas muy básicas. Contra lo que estamos peleando es contra el cinismo normalizado, porque es eso. Y cómo combates el cinismo. El cinismo lo combates con cosas muy objetivas y muy prácticas. El asunto es muy claro. Lo que dice este gobierno es estamos entregando más apoyos que nunca gracias. No, no, no. Gracias a los impuestos de todos nosotros. Y es esto de que los programas sociales estén en la Constitución fue obra y gracia de todos los partidos políticos. Vean en el artículo cuarto constitucional, nadie les va a quitar sus apoyos. Cambie o no esta administración. ¿Por qué? Porque están en la Constitución. Que no les vendan la idea de que si no votas por el mismo, se te los van a quitar. No te los van a quitar. Es más, lo más probable es que en la próxima administración, si es una administración democrática, lo que sucede es que sí tengas acceso efectivo a la salud, que sí tengas más seguridad, que sí tengas educación de calidad y que tus apoyos te sigan llegando, porque eso no se puede quitar por constitucionalmente y porque todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. No solo uno es, el Señor dice una mentira cada vez que abre la boca y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya lo cuenta Luis Estrada, ya lleva casi 90 mil mentiras. Es monumental y a eso nos estamos acostumbrando. Hay que renunciar a la mentira como forma de vida. Bueno, y también el grave problema, Hanna, es el problema de tener un presidente que dice, no me salgan con que la ley es la ley. Es una frase para escribirla en el muro de lo propio. O sea, ¿qué podemos hacer? Hay una falta absoluta y ya nos acostumbramos a que en este país no se respeta la ley, a que no hay juicios justos, a que tenemos una Suprema Corte de Justicia a modo. A ver, ¿esto cómo lo podemos defender? Tú que fuiste consejera, Hanna. Por eso estamos convocando y bienvenida a tu familia, a todas tus amistades, nos queremos ver a todos y a todas en la marcha, porque lo que vamos a defender es no solamente la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la autonomía de la sociedad, de la ciudadanía, ciudadanía, que la diferencia entre pueblo y ciudadano es que, bueno, primero que tiene que tener mayoría de edad y después que esta autonomía significa tomar sus propias decisiones, que no vengan otros a tomar las decisiones por las personas, por la sociedad, por las instituciones, por el país, sino que estén todas las voces representadas y tomadas en cuenta. Sí, o sea, yo tengo muchas amigas que dicen, ay, no, yo prefiero no saber nada porque me angustió mucho. Pues no, es que este es el momento. Este es el momento. Este es el momento de dejar esa comodidad, ese confort, tanto de creer ya llegué o yo ya cumplí porque fui a votar. Si este tema de perder ese piso básico para que todo lo demás suceda, no nos alerta, nos angustia, nos desespera, lo entendemos, entendemos la magnitud del riesgo que estamos viviendo y nos lleva a salir a las calles a gritar, exigir, a corear, a poner en nuestras ventanas y te regalo tu cartel. Si este tema no nos convoca y no nos une, yo no sé qué vamos a estar esperando y necesitando precisamente para exigir el cumplimiento de la ley. Pero el cumplimiento de la ley desde la más alta autoridad del país, que en el momento de aceptar la responsabilidad para la que esta persona fue electa, juró cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen. Ya sabemos que ni para qué nos metemos a las contradicciones que minuto a minuto hay en ese discurso, pero tenemos hoy en día esta responsabilidad de defender lo que hemos construido, pero sobre todo también la responsabilidad de qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones. Y aquí sí quiero apelar directamente a las y a los jóvenes, chavos, ustedes que son, chavas, ustedes que son de causas. Si quieren seguir defendiendo sus causas, pues primero hay que tener el espacio desde donde defenderlas, porque si no tenemos ese espacio, ni la causa, que todas son justas, todas son necesarias, pero no van a poder ni siquiera enlistarse, presentarse, exigirse, corearse, gritarse. Claudio, a ver, la marcha, domingo 13, 10 y media de la mañana. ¿Cómo vamos a ir vestidos? ¿Como queramos? Como querramos, pero sí nos gustaría que todos portaran una prenda que sea rosa, ya sea un listoncito, camisa, cachucha, en fin, lo que cada quien quiera, porque este es el color del INE. Todos nos tenemos que poner la camisa del INE. Entonces, 10.30 desde el Ángel de la Independencia. Yo creo que puede ser una marcha que marque un antes y un después en esta movilización ciudadana en defensa de nuestras instituciones, de nuestras leyes, de nuestra democracia y de un mejor futuro para nuestro país. Yo sigo creyendo que México tiene un potencial enorme y que va a lograr ese potencial. Yo te diría que a veces nos abruman los problemas que vivimos, porque además nos levantamos todas las mañanas y escuchamos o leemos los periódicos y decimos, híjole, qué barbaridad lo que está sucediendo con nuestro país. A veces parece como que es una pesadilla, ¿no? Sí. Bueno, sin el parece, es una pesadilla. Dicho eso, reaccionemos ahorita, porque mira, no la tenemos sencilla nosotros, Tere, pero este proyecto totalizador, autoritario del presidente, tampoco la tienen fácil ellos, porque nuestra sociedad sí tiene fibra ciudadana, sí tiene dinamismo económico, sí tiene libertad y está muy difícil revertir todo eso. Pero tenemos que dar muestras de esa ciudadanía y las tenemos que dar pronto y las tenemos que dar de una manera consistente y permanente. No puede ser el día de la marcha nada más, Tere. Tiene que empezar por la marcha, pero nos tenemos que seguir. Oye, aquí hay una pregunta que me están haciendo, que es importante. ¿Cuál creen ustedes que sería el mecanismo correcto, digamos, científico desde el punto de vista de las ciencias sociales para elegir a los consejeros? Mira, qué bueno que nos hacen la pregunta y muchas gracias. Voy a ser un poquito larga en la respuesta. Dos horas más. Unos minutitos porque ya vamos a terminar. No, mira, el primer acuerdo fue que los partidos, bueno, sigue siendo, que las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en una sesión de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de los presentes se votaran en esos espacios y provenían de los acuerdos entre los partidos políticos, los partidos como estas correas de transmisión entre las instituciones y la ciudadanía. Eso generó en la generación en la que yo llegué por una serie de no acuerdos, sobre todo de un partido que sistemáticamente estuvo descalificando desde ese momento y después todas las acciones de esa generación del IFE. Y precisamente esa manera dio pie a que se desarrollara y se definiera un mecanismo que yo creo que es el que debe de persistir y es el que se tiene ahora y fue el que resolvió esas inconformidades, que es que, y regresamos a lo mismo, que haya más voces participando, que haya más visiones, que sea la pluralidad la que lo defina. Entonces, se arma un comité con representantes nombrados por instituciones, este, con toda la credibilidad. Ese, ese comité recibe todas las propuestas, entrevista a las candidatas y a los candidatos y elabora unas quintetas que envía a la, a la Cámara de Diputados. Y entonces en la Cámara de Diputados sí hay una, pero ya va cribada esa información, es decir, ya va filtrado. Y en la Cámara de Diputados, entonces sí, los acuerdos políticos, porque de eso se trata la política, de negociar, no de cancelar, ¿no? De negociar y de ya llegar a acuerdos desde la pluralidad. Entonces, se somete a votación del Pleno la propuesta negociada entre los partidos políticos y necesita las dos terceras partes de la votación. A mí me parece que ese sistema ya aprobó su eficacia, que lleva al Pleno del Consejo General del INE a las voces que se están representando y esa visión plural que hay en el país. Y quiero hacer hincapié, Tere, sí se necesita, por supuesto, se necesita un conocimiento técnico. Pero eso no es lo más importante que deben de tener las consejeras y los consejeros del INE. Porque hay un servicio profesional de carrera que tiene absolutamente toda la experiencia y todo el conocimiento técnico. Lo que se necesita de esas consejeras y de esos consejeros es su total independencia. Que sus decisiones y sus votos en el Consejo General obedezcan a esa independencia. Ay, mi querida Ana, nomás ve la Secretaría de Educación que tenemos. Pero esos consejeros, por eso tienen... Lo que no puede explicar cómo enseñar matemáticas a los niños. Y estos consejeros reciben ese sueldo digno precisamente para mantener lo más importante que es la independencia de su voto sobre las decisiones que se van a mantener. No, no, pero es que aquí nadie puede ganar más que el presidente. Aún se haya tardado 15 años, fíjate, se tardó 15 años en poder sacar la licenciatura. Y ahora una persona que tiene estudios, maestría, posgrado, que ha dedicado 30 años de su vida a estudiar, ¿tengo que ganar lo mismo que él? No, me niego. A ver, de una vez se los digo. Nadie gana más en este país que el presidente. ¿O de dónde salió el cash? O sea, ahí no dice si incluye o no incluye los sobres amarillos. Te voy a contar de un libro. ¿Tú conoces, muchacho Pío? ¿Te has oído hablar de él? Mira, este proceso del que habla Hanna es justamente lo que evita que el Ejecutivo, incluso los propios partidos políticos, metan la mano a su antojo para repartirse cuotas. Porque es muy complicado, porque presiona... Mira, suponte que llegue un... Así, directamente, por cuotas. Lleguen un consejero independiente en su espíritu y en su naturaleza. Va a tener encima jode y jode todo el tiempo al partido o al presidente o a quien sea que lo haya puesto. Este proceso le da justamente independencia a ese proceso. Es decir, termina... Cuando llega ese consejero, ya no le debe nada a nadie. Justamente se va blindando el proceso. Esto es lo que logró este método. Porque cada paso que va dando se va volviendo independiente, más independiente. Lo entiendo. Eso es lo que quiere acabar. Con eso quiere acabar López Obrador. Claro, porque es un narcisista maligno. Entonces, él lo que quiere... Así se llama en psicología. Entonces, él lo que quiere es realmente todo para él y no hay nada más importante que él. Él ganó y de una manera muy abultada, ¿no? En la elección del 18, con 30 millones de votos de mexicanos. Pero ahí hubo fraude. Oye, y quedó con mayorías en la Cámara de Diputados, mayoría calificada y casi mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Y luego, ahora me parece que Morena gobierna alrededor de 20, 21 estados de la República, de los 32, que ha venido ganando en elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué? Todas esas elecciones las organizó el Instituto Nacional Electoral. Mira, es que... Entonces, lo que él quiere realmente es que eso ya no vuelva a cambiar. Porque, mira, cuando salió el PRI, llegó la ola del PAN, ¿no? Allá en época de Fox, Calderón. Sí, sí. Luego regresó el PRI y vino de nuevo la ola tricolor. Luego llegó Morena y ahí viene la ola morena. Ah, y ahí la quiere parar. Ahí, se acabó. Pero es que usted... Se enfría esto, se congela y ya no cambian las cosas. Es nada más morena. Dicho sea con todo respeto para ustedes, pero miren, la cosa es muy fácil. Cuando él gana, no hay fraude. Si él gana, no hay fraude. Si gana otro, hay fraude. Siempre hay fraude. Y por eso... Así es, ha sido su historia electoral. Es la ley del emudo. Así es. Hay que tener en cuenta una cosa y además, por eso la ciudadanía tiene que ejercerse todos los días. No hay escenario alguno en el futuro, en 2024, en el que López Obrador vaya a aceptar una derrota. La única manera que habrá de que acepte la derrota es que nosotros como ciudadanos salgamos a las calles, le generemos presión. Porque si nosotros nos volvemos a echar a la maca, quitado de la pena, él puede declarar que hay un fraude y que él no se va a salir de ahí. O que va a poner a alguien que él decida, porque en beneficio del pueblo... El daño para el INE ya está, ya está, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque en 2024 se haga la reforma o no se haga. Si él no gana, que yo es algo... Pero el INE somos nosotros, tenemos que salir a defenderlo. Si no gana, lo que va a decir es, claro, ya ven, no me dejaron hacer la reforma. Pues habrá que salir de nuevo, Tere. Pero claro... Habrá que salir de nuevo y por eso hay que fortalecer el mundo a las calles este domingo. Bueno, ya nos vamos, chicos. Ya nos vamos. Mi querido Amado Avendaño... Tere, queridísima. ...el consentido. Gracias, Tere, gracias, gracias. Mi querida Jana, muchísimas gracias. Claudio, de veras muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy importante su presencia aquí el día de hoy. Y esta es su casa. Bueno, es de Carlos, pero... Ay, me la presta. Entonces, esta es su casa y aquí estamos para apoyar, para luchar por la democracia en nuestro país, junto a ustedes. Sí. De veras, muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos el 13 de noviembre, 10 y media en el Ángel de la Independencia. Y de ahí, perdón, ahora ya me estoy atragantando. Y de ahí, al monumento a la revolución. Ahí vamos a estar. Adiós, chicos. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.